Hola, ¿qué hay? Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes a este tiempo de nuestra televisión, este programa de 15 minutitos de duración en el que hablamos siempre con gente interesante que nos traen cosas interesantes también para transmitir a ustedes y sobre todo nos traen un relato, un cuento para adultos doblemente interesante, ¿verdad que sí? Bueno, pues hoy viene a contarnos sus historias entre comillas y su cuento un hombre joven de 22 años, le gusta escribir narraciones y poemas, canta, toca la guitarra y está estudiando estadística y empresa. Se llama Santi Rábago y aunque tiene la genética de uno de los más grandes compositores españoles, profesionalmente no está, me parece a mí, en sus planes seguir la trayectoria de su bisabuelo. Santi Rábago está con nosotros. Santi, muchas gracias por venir, de verdad. Hola Julia, muchas gracias por haberme invitado. La verdad es que me hace muchísima ilusión estar aquí y bueno, pues volver a estar contigo después de tantos años. Después de tanto tiempo, le confiamos a nuestra audiencia que antes, como todo el mundo, has sido pequeñito y estabas en un programa infantil dirigido por una locutora, que soy servidora de ustedes, o era servidora de ustedes, Julia Bustavante, y que el programa se llamaba... Lo mejor de los niños. Ay, qué tiempos, de verdad, qué recuerdos tan bonitos. Pero la vida sigue y hay que crecer y hay que hacer su nombre y hay que estudiar una carrera universitaria. Tantas cosas que te esperan en la vida, ¿verdad? Espero que todas ellas sean absolutamente buenas y positivas para ti. Bueno, pues digamos a nuestra audiencia que tu bisabuelo era y es para siempre el gran compositor Joaquín Rodrigo, al que admiramos sobre todas las cosas por su famoso concierto de Aranjuez. Que me imagino, Santi, que es un orgullo tremendo para ti estar emparentado con un personaje al que conoce y al que interpretan todos los músicos del mundo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es algo muy bonito, sobre todo porque es algo que he vivido desde que he nacido, desde que nací, y su música me ha acompañado siempre, sobre todo en mi infancia. Tengo algunos recuerdos de él, él murió cuando yo tenía tres años, más o menos. Entonces sí que tengo algunos recuerdos, pero sobre todo esa música y sus conciertos me han acompañado a lo largo de mi infancia y adolescencia y ahora también. Y entonces pues es bonito haber crecido con ello. Y esta circunstancia feliz de ser el bisnieto del maestro Rodrigo te ha obligado, entre comillas, a aprender un poquito de música de pequeño, ¿no? Claro, sí. La verdad es que en mi familia pues siempre se ha querido que supiésemos todos o que tuviésemos todos cierta formación musical. Yo estudié el violín durante diez años, más o menos. Al principio con mi abuelo, que es violinista. Un gran violinista, tengo entendido, ¿verdad? Sí, 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 es un gran violinista. Ahora ya está con menos actividad, pero sigue tocando el violín todos los días. Digamos su nombre, por favor. Bueno, sí, es Agustín Leonara. Y bueno, pues luego con uno de sus alumnos seguí dando clases y es verdad que esa formación musical pues ahora me ayuda a poder pues tratar de una forma más profunda los temas que escucho y poder analizarlos con una mayor complejidad también. Entonces es bastante... le agradezco haber tenido esa oportunidad también de recibir eso. El maestro Rodrigo, que como todo el mundo sabe, pues es autor de un montón de temas a cual más interesantes y más preciosos, ¿no? Todos ellos te pueden llegar al alma, te pueden emocionar, pero es que el concierto de Aranjuez desde el principio ha tenido un algo, un algo, un algo que define y te hace conectar inmediatamente con su autor, con el maestro Rodrigo. Cuando tú vas por ahí paseando por esas calles peatonales y ves los músicos callejeros tocando el concierto de Aranjuez, no sé, una cosilla te pasará por dentro, ¿verdad? Un pellizco de emoción. Sí, sí, además es una melodía que es verdad que es mundialmente conocida y que quizá haya eclipsado a otras obras también muy interesantes y muy bellas, muy hermosas del maestro Rodrigo. Pero es verdad que escucharlo, pues es verdad, yo cuando estuve en Londres o en Nueva York, pues en cada esquina se puede escuchar esa melodía. Y es verdad que al ser muy triste, pero también enormemente hermosa, pues yo creo que llega al corazón de todas las personas y es por eso que también tuvo tanto éxito en su día y hoy también. Tantas versiones, Santi, lo mismo a través de diferentes instrumentos, a través de la orquesta, a través de canciones, incluso más de un cantante la ha hecho suya, entre comillas, y ha sido siempre un éxito tremendo. Santi, dices que has vivido en Londres, donde empezaste la carrera de ingeniero aeronáutico y después cambiaste de opinión, cosa que le pasa a mucha gente de tu edad. Sí, yo al principio, pues tuve también la oportunidad y siempre estaré agradecido de haber podido ir a estudiar a Londres, a ingeniería aeronáutica. Yo creía que mi futuro estaba más encaminado por las ciencias o las ciencias puras, pero es verdad que yo creo que idealicé demasiado esa carrera y luego, pues es verdad que me di cuenta que probablemente no era mi camino. Bueno, ahora estoy convencido de que no lo era, evidentemente, pero ese proceso tardó en llegar y luego fue también un proceso de maduración, el vivir fuera, el conocer otro país lejos del calor del nido familiar y entonces fue una experiencia que agradezco mucho y que me aportó muchas cosas también, pero de la que he pasado página. Claro, hay que ir pasando página en la vida de nuestra propia historia. Santi, a tus 22 años tienes claro lo que quieres hacer con tu vida en los años venideros, acabar la carrera, permanecer en España, irte a un país extranjero, ¿no lo tienes claro? Pues la verdad es que yo creo que a los jóvenes, y eso lo digo quizá, lo digo en general, no sé si es algo común, pero yo creo que se nos lanza un poco así al vacío al principio cuando tenemos que elegir un grado o una carrera que estudiar, va todo demasiado rápido y no se nos da el tiempo suficiente para poder reflexionar sobre cuáles son nuestros verdaderos intereses, nuestras verdaderas motivaciones en la vida, en lo que podemos aportar más o lo que nos puede aportar también más. Y entonces yo creo que todavía no sé de verdad lo que quiero hacer. Sí que tengo cada vez más claro que será algo que tenga que ver probablemente más con las letras o con las ciencias sociales que con las ciencias puras, eso sí que lo tengo bastante claro, pero al estar estudiando una carrera que tiene un poco de todo, tiene muchos más números que letras, al final es casi todo matemáticas, pero también he podido dar asignaturas optativas de literatura hispanoamericana, de historia, de los conflictos mundiales desde 1945. Entonces yo creo que esa formación tan amplia me va a permitir poder elegir cuando acabe la carrera pues hacia qué camino tirar y qué nuevo camino empezar. Muy bien, te explicas muy bien. Santi Rávago, sabes un poquito de música, tocas la guitarra y también cantas, ¿tienes una buena voz o así, así? Bueno. ¿Qué textura de voz tienes? ¿Qué desbajo? Bueno, yo di algunas clases de canto en Londres, estuve en el coro de la universidad y era tenor allí, lo que pasa es que no tengo la formación musical suficiente como para poder cantar ópera, aunque me ha interesado también, pero es demasiado complicado, pero bueno, ahora para tocar canciones ligeras y eso sí. Y cantas entre amigos o de vez en cuando te subes a un escenario, coges la guitarra y voy a darles un concierto, señoras y señores. Bueno, de vez en cuando entre amigos y tengo un dueto con un amigo, un grupillo ahí, en el que tocamos nuestras canciones o algunas versiones de otras canciones que nos gustan y alguna vez que otra me he subido en algún escenario, pero siempre de forma informal y para pasármelo bien al final. Y como nosotros sí, nos lo estamos pasando muy bien contigo, nos interesas muchísimo, es interesante lo que estás diciendo y sobre todo a la gente de tu edad que nos esté viendo, pues ahora vamos a la cuestión que convoca a la gente alrededor de este programa y que es ese cuento para adultos. Así que, escrito por ti. Que no te he hecho caso todavía en tu otra faceta de poeta y escritor de relatos. Bueno, esa es una faceta que estoy cultivando todavía y en la que todavía me quedan muchos pasos que dar, pero que me parece bastante interesante, que me llena mucho y en la que espero poder desarrollar a lo largo de los años. Este cuento se llama La playa y es una historia que escribí, es un cuento que escribí el verano pasado, pues simplemente yo, es un cuento que tiene un final bastante abierto y en el que me gustaría que cada espectador sacase sus propias conclusiones y viese qué le sugiere a él o a ella. Entonces, pues voy a empezar. La playa. Se sorprendió observándola en silencio. Era increíble lo mucho que aquella mujer había cambiado su vida en tan solo unos meses. Antes de conocerla, él ya se consideraba un hombre feliz en muchos sentidos, pero no como ahora. Durante muchos años, el mero hecho de compartir risas, caricias o besos con alguien se le habría antojado ridículo, casi innecesario. En algún momento había incluso llegado a sospechar que aquello no era para él. Aunque no se le daba especialmente mal relacionarse con el género femenino, no acababa de comprenderlo. El modo de comportarse de algunas mujeres se alejaba de cualquier tipo de conducta lógica. Sin embargo, su relación con aquella chica era distinta. No habría sido capaz de explicar, en aquel momento, qué era lo que hacía de ella una persona tan especial. Aquella mujer poseía un espíritu único, una esencia mágica. Nada más conocerla, supo que iban a congeniar. En contadas ocasiones, cualquier experiencia pasada deja de tener sentido. Hacer planes se vuelve una tarea inútil. Suelen suceder acontecimientos maravillosos cuando los pensamientos se desvanecen para dar paso a esos visitantes inesperados y con frecuencia inoportunos llamados sentimientos. Sumido en sus cavilaciones, no reparó en que ella se había girado y le miraba con una sonrisa. Este era, sin duda, el antídoto más efectivo contra cualquier atisbo de tristeza y era también la más hermosa de sus curvas. Él le devolvió la mirada y notó cómo se le aceleraba el pulso. Propuso con voz dulce salir a dar un paseo. Nunca había tenido más ganas. La luz del atardecer pintaba la bahía con una amplia paleta de tonos ocres, haciendo del paisaje una estampa de postal. Descendieron de la mano por el sendero de tierra que comunicaba su pequeña vía con la playa. Esta estaba prácticamente vacía, algo inusual a aquellas alturas del verano. A lo lejos, una familia con niños recogía la sombrilla, concluyendo de esta forma un excelente día de playa. A varios metros por encima de las olas, una bandada de gaviotas aprovechaba el viento vespertino para flotar en el aire sin necesidad de aletear. El viento mecía suavemente la media melena rubia de él, a la vez que domaba los revoltosos rizos de ella. Aquella escena transmitía una paz infinita. Recorrieron la orilla del mar sin apenas hablar. Las palabras no eran necesarias para saborear intensamente aquel paseo. Les bastaba con mirarse a los ojos, y callados era como mejor comprendían a veces todo lo que siempre habían querido decirse. Cuando los últimos rayos del sol apuraban ya su despedida, se detuvieron para sentarse, juntos, sobre la arena fresca. El inconfundible olor de la brisa marina les embriagó por completo. Ya apenas se distinguía el horizonte, y la noche, implacable, cernía sobre ambos un inmenso manto de sombra. Él buscó los ojos de ella. Los primeros destellos de la luna reflejándose sobre el mar otorgaban a su mirada un brillo hechizante. Sin apartar la mirada, sintió un escalofrío recorriendo su espalda, y se vio empujado hacia ella. Sus ojos oscuros se transformaban, por momentos, en un paisaje nocturno. Al observar con detenimiento, creyó apercibir en ellos una escena que le resultaba vagamente familiar. Se trataba de un mar en calma, a medianoche. Como en un sueño, sobrevoló aquellas aguas serenas, siguiendo la dirección que marcaba el escaso oleaje. El tiempo parecía haberse detenido, y tras unos instantes que pudieron ser horas, empezó a distinguir dos formas recortándose en el horizonte. Al acercarse un poco más, reconoció el litoral que tantas veces había visitado antes. A pocos metros del agua, se perfilaban dos siluetas sentadas sobre la arena, una al lado de la otra. Para su sorpresa, ya no eran dos, sino un solo cuerpo mirando al océano. Aquella media melena rubia era inconfundible. Se sorprendió observándolo en silencio. Era increíble lo mucho que aquel hombre había cambiado su vida en tan solo unos meses. Un relato enigmático, un final extraño, pero como tú decías antes, que cada espectador o espectadora interprete qué es lo que has querido transmitir a través de esta historia. ¿Qué es para ti el amor, Santi? Uy, qué pregunta más complicada. El amor, yo pienso que aunque solemos distinguir entre diferentes tipos de amor, al final el amor es algo superior, es quizá el tipo de energía más potente que existe, yo creo, porque al final todas las cosas que se hacen con amor, o sea, el amor es un potenciador enorme de cualquier tipo de emoción, de cualquier tipo de intención. Es el motor que muchas veces hace avanzar las cosas, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista profesional, en muchos aspectos. Y al final yo creo que el amor es algo que se vive desde pequeño y que va evolucionando a lo largo de los años. Decía una canción de hace muchos años, amor es el pan de la vida. Esto está explicado en una frase, pero tú la has desarrollado de una manera absolutamente magnífica, deliciosa. Y el tiempo que nos está diciendo que se acabó, que se acabaron esos 15 minutos de los que disponemos. Santi Rábago, ha sido un placer y te deseamos lo mejor, de verdad, en todo lo que te propongas en la vida, porque creemos, pensamos todos, que eres una excelente persona. Cristina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A lo mejor hasta otro día, ¿eh? Perfecto, pues. A ustedes también hasta otro día y muchísimas gracias por seguir cada dos por tres o muy a menudo la programación de Déjate de Historias. Aquí se está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!